Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se aprobó la apertura de un nuevo postítulo en la Escuela para la Innovación Educativa, la especialización en Enseñanza de las Ciencias está destinada a egresados de carreras universitarias del campo de las matemáticas física, química y biología. El desarrollo del postítulo constará de cuatro módulos con modalidad de cursado semipresencial. La particularidad que tiene esta formación es la posibilidad de realizar en instancias de aprendizaje una nueva modalidad, desde una nueva concepción de la enseñanza de las ciencias en forma integral. Creemos que es una forma que tenemos desde la universidad de contribuir al mejoramiento de la enseñanza en el ámbito de las ciencias físico, químicas y matemáticas. La idea es trabajar con los docentes en un espacio de desarrollo, de interacción, desde la parte práctica y desde la parte conceptual. La primera parte y el primer módulo de este postítulo vamos a indagar, vamos a reevaluar todos los contenidos ya aprendidos por nuestros docentes y luego vamos a pasar a una instancia de integración en un módulo propiamente llamado de integración de las ciencias. Vamos a dar inicio el 13 de septiembre a las 9 horas en la Escuela de Innovación Educativa y nos vamos a reunir solo los días sábados, sábados desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 16 cada 15 días. Se realizó un acto de apertura de la maestría en ciencias sociales. La nueva oferta educativa de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud está dirigida a egresados de diversas carreras para abordar la realidad social de manera interdisciplinaria. Se abre esta maestría en ciencias sociales que es una maestría requerida por la comunidad por cuanto tiene una perspectiva interdisciplinaria, entonces participan en ella graduados provenientes de las más variadas áreas disciplinares, del derecho, de la sociología, de la historia, de la psicología, de la comunicación social, de ciencias políticas y relaciones internacionales, porque justamente desde una visión interdisciplinaria se quiere analizar y estudiar la realidad social. Desde perspectivas teóricas que tengan sus fuentes especialmente en Latinoamérica y que rompan un poco el pensamiento eurocéntrico y que traten de analizar la realidad con sus problemas, bueno, reales, valga la redundancia, y donde el investigador también es parte de esa realidad y está comprometido con ella. Desde la Secretaría Académica comienza a implementarse el programa Pasá tu año sabático en la UNCE, dirigido a todos los jóvenes que actualmente están transitando el proceso de elección de un proyecto de vida. Pueden ser chicos que no estén cursando una carrera universitaria ni teniendo una ocupación laboral y quieran empezar sus estudios superiores. Sí, este proyecto está destinado a estudiantes que han culminado el secundario y que por alguna cuestión no han hecho una elección vocacional, profesional o una elección de carrera, digamos. En ese sentido, nosotros queremos acompañar en este tramo, desde septiembre a fines de noviembre, acompañarlos a los chicos colaborando y co-construyendo con ellos las competencias y las habilidades necesarias para que puedan sentirse con la seguridad necesaria para encarar al año siguiente un proyecto vocacional. O sea, aquí vienen a prepararse en las materias que supuestamente son las más complicadas a la hora de ingresar a la universidad, como por ejemplo matemática, física, biología y química. Es una situación de preparación nada más. El examen de ingreso sería otra cosa. Es como para que los chicos vengan, en lugar de estar a lo mejor sin hacer nada, vengan a la universidad a prepararse para el ingreso a alguna carrera que ellos pudiesen elegir. ¡Gracias! ¡Gracias!